El gerente regional de salud, Carlos Uriarte, descartó que las rotaciones de algunos directores de centros de salud, así como del personal médico, formen parte de actos de represalia por haberse negado a apoyar en la campaña Brigando Corazones. Asegura que los cambios son a pedido de la misma Federación Médica. Las rotaciones las hacemos en forma frecuente, no es de ahorita, lo hacemos desde mi primer año de gestión del año 2011. Primero, segundo, los representantes de la FENUTSA siempre solicitan rotaciones, rotaciones de los jefes de establecimiento de salud, ¿no? No porque ellos lo solicitan, sino que nosotros realmente hacemos evaluaciones respectivas y tenemos que hacer lógicamente rotaciones, que es bueno, ¿no? Así como a mí también me pueden rotar, es bueno para una gestión y creo que eso es muy normal. Eso es lo que estamos llevando a cabo, pero no es igual a represalia. E incluso agregó que las rotaciones suelen ser de médicos que no vienen cumpliendo correctamente sus labores en los diferentes establecimientos y que de las 13 rotaciones que se han presentado, gran parte de ellas se ajustan por no prestar un buen servicio al ciudadano. Porque yo sí veo que un personal no cumple con sus obligaciones, no me cumple con los indicadores, no trabaja bien, a todos los días a través de los medios de comunicación que son ustedes, hay denuncia de cobro de CIS, hay denuncia de que no llegan puntuales a su trabajo, hay denuncia de que se van, dejan abandonados, digamos, la atención a nuestros pacientes, hay denuncia de maltrato a los pacientes, entonces, ¿a dónde vamos, no? Cuando hay una cosita de esta derrotación, entonces, como que se les quebraja un poco, digamos, la actitud de las personas y no les gusta, ¿no? Indica que las declaraciones dadas por el secretario de la Federación Médica, Jorge González, quien expresó que se están realizando una serie de castigos a quienes no concuerdan con la política social del gobierno regional, son parte de un ambiente pre-electoral. Yo creo que quizá es un momento de efervescencia que se está viviendo, del pre-electoral, que está, digamos, manipulado por alguna u otra persona, pero porque esto viene dándose, como repito, hace un buen tiempo en cuanto a las rotaciones. Por ejemplo, si ustedes van y conversan con los médicos que están allí, seguramente que les ha invitado, se les ha enviado un memorándum, y ellos son libres de decidir sobre su persona. Primero, segundo, el médico, por la misma condición de médico, estaba obligado a hacer un trabajo de servicio social, o sea, de proyección social, y mucho más los establecimientos periféricos, el 80% de su trabajo es proyección social. Finalmente, el gerente de salud dijo respetar el derecho de los médicos en realizar cualquier acto de protesta, esto ante el paro anunciado por la Federación Médica para este 5 de diciembre.